Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy el licenciado Ovidio Sánchez de ESP Servicios Consulares. Señores, se acaba de salir el boletín de visa del mes de mayo del año 2022. Vamos a analizar a ver cuáles han sido los avances en este boletín. Te invito a que te quede hasta el final del video. Bien, vamos a hablar sobre la tabla A, fecha de acción final para los casos de preferencias patrocinados por familia. En la categoría F1, a nivel mundial, están trabajando por el 1 de diciembre del 2014. Para México, están trabajando con el 1 de enero del año 2000. Para la categoría F2A, están trabajando en C, en Curving, para todas las categorías y también para México. Para la categoría F2B, están trabajando con el 22 de septiembre del 2015. Y para México, están trabajando con el 1 de enero del 2001. Para la categoría F3, están trabajando con el 22 de noviembre del 2008. Y para México, están trabajando con el 15 de septiembre del 97. En la categoría F4, están trabajando con el 22 de marzo del 2007. Y en México, están trabajando con el 1 de enero del año 2000. Bien, vamos ahora a ver la tabla B. Fecha para presentar solicitud de visas patrocinadas por familia. Entonces, en la primera categoría, en los F1, están trabajando con el 15 de mayo del 2016. Y para México, están trabajando con el 1 de mayo del 2001. Para los F2A, sigue en C, en Curving. También para México. Para los F2B, están trabajando con el 22 de septiembre del 2016. Y para México, están trabajando con el 1 de mayo del 2001. La categoría F3, están trabajando con el 22 de agosto del 2009. Y para México, están trabajando con el 1 de marzo del 2001. La categoría F4, están trabajando con el 1 de octubre del 2007. Y para México, están trabajando con el 1 de marzo del 2001. Hasta aquí ha llegado el boletín de visa del mes de mayo del año 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!